Así, la lena se pone en la boca cuando se va arriba, yo digo, sumpa que sumpa que sumpa a la gota. La lena se pone en la boca cuando se va arriba, yo digo, sumpa que sumpa a la gota, sumpa que sumpa a la gota. Con las manos arriba, todos conmigo, la comida con las manos arriba Vamos con el cielo Vamos con la playa, vamos como la mueve Palmas y palmas, palmas la mueve Palmas y palmas, palmas la mueve Palmas y palmas, palmas la mueve Date vuelta, vamoscito Date vuelta, dame vuelta Date vuelta, dame vuelta Date vuelta, dame vuelta Zumba, zumba, zumba la hueva Vamos con las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba Vamos con las palmas arriba, mi gente Es que no se palma, no vino a la joda, en las palmas arriba Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas Quiero ver a todas las chicas a este piso porque ya saben chicas que no la menean. La tienen re contra mi, gastadita. ¿Dónde están los hinchas de River? ¿Dónde están los hinchas de boca? Esta noche en el coliseo hay chicas solteras. Hay chicas vírgenes. ¿Hay hombres solteros o no? ¿Dónde están los hinchas de boca? ¿Dónde están los hinchas de boca? Porque quiero ver a todos los pibes. Pibe que no levanta la mano la tiene así de sequitita como Rocco. La pibe que no levanta la mano la tiene así de grande. ¡Ya saben! ¡Portamos! ¡Portamos!